Música Música La guerra y la paz, el fuego y la miel, repartió la tierra y la libertad, el derecho junto al trabajador, febrero que nunca se olvidará, el exilio fue pago de su acción, pero su moral no retrocedió, dejó su legado revolución y liberación para el Paraguay. Para mi timbora, bravo entre los bravos, recorre la historia, tu azalea de honor, con el doctor Francia, Carlos Isolano, el suco y los rayos, el rey sol mayor.